Música 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 ¡Bien con los bailarines! ¡Fuerte el aplauso! ¡Excelente! ¡Muy bien, sí! Bueno, se van a poner las emotillas ahí, igual te pueden seguir. ¡Salió bien, se va a quedar bien! ¡Eso! Cada chaparera, ya estoy volviendo al pago Y sigo con los latiendo, si te pienso Santiago En cada chaparera, ya estoy volviendo al pago Es que soy cuando siento, Santiago que te nombran El duende de la marcha, el corazón me ronda Cuando pienso y cuando se le acusan, Santiago que te nombran Cuando escucho a dos gajas cantar una vida A la otra, cuyo yo de ausencias depende a mi garganta Cuando escucho a dos gajas cantar una vida La de un Santiago del Estero es un chango moreno Llega los ojos de un corazón cojuelero, campeano del estero, es un chango moreno a la otra. Llega los ojos de un corazón cojuelero, campeano del estero, es un chango moreno a la otra. Llega los ojos de un corazón cojuelero, campeano del estero, es un chango moreno a la otra. Llega los ojos de un corazón cojuelero, campeano del estero, es un chango moreno a la otra. Llega los ojos de un corazón cojuelero, campeano del estero, es un chango moreno. Llega los ojos de un corazón cojuelero, campeano del estero. Llega los ojos de un corazón cojuelero, campeano del estero, campeano del estero, campeano del estero, campeano del estero, campeano del estero. Llega los ojos de un corazón cojuelero, campeano del estero, campeano del estero, campeano del estero, campeano del estero, campeano del estero. Llega los ojos de un corazón cojuelero, campeano del estero, campeano del estero, campeano del estero. Yo quisiera olvidarte, es imposible vivir en ti, mi piel Hoy mañana me persigue, tú eres mi vida y mi amor también Y cuando pensativo ya solo estoy, me rino por las falsillas, aunque ha pagado tu amor, mi amor Me rino por las falsillas, aunque ha pagado tu amor, mi amor Yo quisiera tenerte a mi lado todo el día De mis ocultos amores, por amor te contaría Pero he sido útil, mi anhelo, jamás, jamás Vivo solo para amar, callao y triste, llorar, llorar Vivo solo para amar, callao y triste, llorar, llorar Me han dicho que no me quieren, pero eso no es un motivo Vivo Que viva de tu mirada, mi alma sigue llorando Conmigo Voy a ocultarme a una selva sola, llorar Vivo solo para amar, callao y triste, llorar, llorar, llorar Vivo solo para amar, callao y triste, llorar, 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 llorar Vivo solo para amar, callao y triste, llorar, 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 llorar Y limpio solo para amar, callao y triste, llorar, llorar, llorar cantar así. Vamos con otra. Un clásico.